Un año más, el claustro de la antigua Universidad Osuna ha vuelto a acoger la clausura del curso académico 2021-2022 y la imposición de becas a la promoción 2018-2022. Dicha promoción ha contado con 276 alumnos y alumnas, graduados en los grados de Financia y Contabilidad, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Enfermería, Educación Infantil, Fisioterapia, Educación Primaria y el doble grado de Financia y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El multitudinario ha estado presidido por Rosario Andújar, alcaldesa Osuna y presidenta de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado, Luis Galindo, director del Secretariado de Planificación Académica de la Universidad de Sevilla y el gerente y la directora de este centro, Carlos Chavarría y Antonio García, respectivamente. El delegado de Fisioterapia y la delegada de Enfermería han intervenido en representación de todos sus compañeros, agradeciendo el esfuerzo de los mismos durante estos años, así como el de profesores y familiares. Rosario Andújar comenzó su intervención felicitando a los alumnos y alumnas graduados, a la familia y a los profesores y personal no docente de la universidad. Tenéis una mochila de conocimiento tal que estáis perfectamente armados para superar, para remover todos los obstáculos que se os presenten, para ser los mejores, para afrontar y competir también en el mercado laboral, porque hay que referenciarlo, evidentemente. A partir de hoy hay un antes y un después, aunque tengáis que seguir formándoos para completaros todos los conocimientos que queráis adquirir y para ser eso, los mejores. Las familias se han comprometido con vosotros, pero también esta Fundación Francisco Maldonado, con su ayuntamiento detrás, quiere volverse y aprovechar esta ocasión a comprometerse con los estudios universitarios. Además, la alcaldesa Osuna mencionó algunos proyectos beneficiarios para la universidad, como la designación del Hospital Comarcal de la Merced como hospital universitario o la licitación de una nueva piscina cubierta. La declaración de nuestro hospital, el Hospital Comarcal, el Hospital de la Merced como hospital universitario ha sido gracias a la estrecha colaboración que tenemos desde hace mucho tiempo, a las enseñanzas relacionadas con la salud que se imparten aquí, cuyas prácticas, vosotras lo sabéis, las realizamos en lo que son el Hospital Comarcal de Osuna y todos los centros del área de gestión sanitaria de Osuna. Ahora mismo puede que no seamos capaces de reconocer el valor que supone esa designación como hospital universitario, pero os puedo asegurar que ofrece un abanico de posibilidades al profesorado y al alumnado que nunca antes hemos tenido. Y, por decir algo más, evidentemente, todo ello nos compromete también a realizar nuevas infraestructuras para ofreceros las mejores comodidades y las mejores tecnologías para vuestras enseñanzas, como son ese nuevo edificio que ya no es tan nuevo, o es nuevo, pero hace poquito tiempo ya se estrenó, ese edificio CREA, que creo que es un ejemplo del compromiso que tenemos con los estudios universitarios y, bueno, y ahora mismo, pues esa piscina cubierta que ahora mismo está en proceso de licitación para, fundamentalmente, los fisioterapeutas que necesitan o la ciencia de la actividad física y del deporte. Miguel Ángel Castro, lector de la Universidad de Sevilla, no pudo asistir al acto por motivos laborales, pero hizo llegar unas palabras de afecto y reconocimiento, tanto a la universidad como a todos los estudiantes graduados. Quiero agradecerle a todos los estudiantes que sigan creyendo en que pueden cambiar el mundo desde el conocimiento, desde el estudio y desde el rigor. Miren, si hay alguien que eso se lo cree de verdad, son vuestras padres, vuestros padres, vuestras madres, las personas que se encuentran hoy ahí, ilusionados, como yo los he visto en los últimos 12 años, porque saben que la vida de ellos, de sus familias, va a cambiar gracias a la formación, al conocimiento que se define. Siguiendo la misma línea que el lector, el director del Secretariado de Planificación Académica de la Universidad de Sevilla, Luis Galindo, habló del gran trabajo que se realiza en la Universidad de Osuna, y felicitó también a los alumnos y alumnas graduados. Y es que hablar de este centro universitario de la Universidad de Sevilla es hablar de éxito. Éxito en todos los escenarios en los que se han venido trabajando, desde el punto de vista de la ordenación académica, de la investigación, de la transferencia, de la cultura, y en lo relativo a las personas, profesorados, personal de administración y estudiantes. Para nosotros el centro universitario de Osuna es una pieza fundamental dentro de la estrategia de la Universidad de Sevilla. Este centro adscrito es un elemento, una piedra angular en la articulación regional, tanto para la ciudad de Osuna como para la propia comarca, las relaciones de la ciudad de Sevilla y la ciudad de Málaga, y por lo tanto su crecimiento y el número de egresados que se van acumulando en cada promoción, sin duda es una satisfacción y un resultado más del trabajo bien hecho que se realiza desde el centro universitario. Para finalizar, Rosario Andujar quiso remarcar la importancia de la escuela universitaria de Osuna y el crecimiento de la misma. Una promoción más que nos viene a recordar la importancia de la existencia de una escuela universitaria en Osuna. Una escuela universitaria como centro universitario de la Universidad de Sevilla, que no estamos hablando de cualquier universidad, y que estamos próximos a cumplir 30 años. Por lo tanto, madurez, consolidación, y cada vez generamos más confianza en la población a la hora de elegir sus estudios universitarios. Ya somos prácticamente 1.600 los alumnos y alumnas que cursan sus estudios superiores universitarios aquí en nuestro pueblo. Evidentemente, vamos ampliando la oferta académica y eso hace posible que cada vez se fijen más en nosotros. Para el próximo año, como novedad, volvemos a tener una doble titulación de educación primaria y educación infantil. Esta doble titulación solo la tiene la Universidad de Sevilla y nosotros. Igual que también la doble titulación de fisioterapia y ciencia de la actividad física del deporte, también la tiene la Universidad de Sevilla y nosotros. Y por tanto, siempre tenemos una motivación extraordinaria para esforzarnos, de la misma forma que venimos haciéndola hasta ahora, pero con un entusiasmo cada vez más creciente. Si a eso le unimos, pues que vamos ampliando nuestra actividad investigadora, nuestra internacionalización, porque tenemos ya un número muy importante de convenios firmados con distintas universidades europeas. Eso hace que vayamos ampliando las posibilidades, el abanico y como que somos algo más. Gracias.